10 años antes de que Peter Jackson llevara la pantalla grande el libro de Tolkien, una rusa llamada Natalia Zerabakhchovak hizo su propia adaptación de la Comunidad del Anillo allá por 1991, cuando Rusia aún se llamaba la Unión Soviética. Esa película estuvo perdida muchos años, pero alguien la encontró y la publicó, y hoy llegó a mis manos. Esto es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria y no olvidarlo nunca. Por eso hoy en Te lo resumo así nomás. La versión soviética del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Le juro que la música es original de la película, te juro. La cosa empieza con el cumpleaños de Bilbo Bolsón. Bah, maldía empieza con este señor de barba que es el narrador de la historia y cada tanto ponen escenas de él prendiéndose la pipa o poniendo esta cara de ¿Qué mierda es lo que estamos viendo? Ahora sí. La cosa empieza con el cumpleaños de Bilbo Bolsón, que cumple ciento y pico de años. Y después de estar hablando como diez minutos de la cantidad de guita que le costó el festejo y que no tendrían que haber derrochado tanto, que son típicas conversaciones soviéticas, llega el invitado principal a la fiesta. Sí, Gandalf, que trajo un regalo. Mucha atención. Los gráficos son muy detallistas. Buah, gracias Gandalf. La próxima mejor dame la plata. Y si ustedes me quieren regalar algo, regálenme una buena suscribida y una buena me gusteada y una buena compartida. O sea, me vi una película en ruso con subtítulos en inglés. Merezco una buena me gusteada, te digo. Después Bilbo muestra en la fiesta el anillo que tiene y su poder de hacer que quien lo use se haga invisible. Cuestión que después se va a charlar a solas con Gandalf y Bilbo le dice a Gandalf que se va a ir y le va a dejar todo a su sobrino Frodo. Todo, le pregunta a Gandalf. Sí, todo, le dice Bilbo. El anillo también. Y cuando Gandalf le nombra el anillo Bilbo se pone mal, pero Gandalf lo cura con un hechizo. Y después Bilbo se va. Gandalf se junta con Frodo que ya tiene el anillo y le recabe un poco usar el anillo, pero Gandalf le dice. Cuidado con ese anillo Frodo, la gente que lo tiene se pone como loca. Y le cuenta la historia de dos pescadores que encontraron el anillo mientras nadaban por lo más profundo y un croma mal hecho. Uno lo encontró, pero el otro lo mató para quedárselo. Y esa persona es nada más ni nada menos ni nada más que... Mucha atención. Vol. Los gráficos son muy detallistas. El croma mal hecho es una constante en la película. Pareciera que ni se molestaron en hacerlo bien. Y eso que es todo 100% croma. Y los vestuarios, bueno, cada uno trajo de su casa lo que tenía. Acá lo mejor es la música. Eso no me lo niega nadie. Cuestión que Gollum quedó ahí, re loco y re drogado, zarandeando las manos hasta que lo agarró Gandalf y se lo sacó. Y se lo dio a Bilbo y Bilbo se lo dio a Frodo para que lo destruya tirándolo en el mismísimo lugar donde se forjó. Ah, la banda sonora es maravillosa, por favor. Así, Frodo se va con sus amigos, que son los otros hobbits, a destruir el anillo y en el camino van a vivir un montón de aventuras. Como cuando se les aparecen unos árboles vivos. O como cuando uno se queda atorado en un árbol y lo ayuda un señor con sobrero que le da la cámara. O como cuando son capturados por un espectro. O como cuando Frodo pelea contra los jinetes que lo persiguen. Y lo matan. Ay, la música, qué maravilla. De ahora en más hay que usar esta música cuando muere cualquier personaje. Enviva el rey. Y igual Frodo no está muerto. Todo lo contrario, está vivo. Y se junta con otros personajes que son Aragorn, Boromir y Legolas. Y también está Gandalf. Ahí le dicen a Gandalf que llame a Saruman para que los ayude. Y Gandalf le dice que Saruman es un careta que se volvió malo. Y también lo encerró a Gandalf y lo metió preso. Entonces todos juntos se van a seguir llevando el anillo. Pero se encuentran con los orcos. Y acá se viene el clímax. El momento más álgido de la película. La batalla final. Y les voy a dejar un poco de la escena con la música original. para que aprecien este soundtrack. Cuestro que los muchachos ganan. La cargada es que Gandalf murió en batalla. Y ahí se encuentran con Galadriel. Y ella le muestra a Frodo el ojo del señor oscuro Sauron. La película termina con la muchachada siguiendo con su camino. Esta no es la primera adaptación soviética de Tolkien, no. Seis años antes, en la Unión Soviética también, hubo una adaptación cinematográfica del Hobbit. Donde presentan a un Gandalf mucho mejor logrado. Y aunque la estética es más o menos parecida, esta es superadora. Y hasta tiene una pelea con un dragón. Y hasta hay números musicales. Lamentablemente la adaptación de la Comunidad del Anillo fue un fracaso. Y no se adaptaron los otros libros de la saga. Una lástima. Pero no hay que mirar el vaso medio vacío. Hay que verlo medio lleno. Y agradecerle a la vida por esta película. Y por este temazo que nos regaló. ¡Buenas noches!